El aniversario de la invasión soviética apenas se ha notado en las calles de Praga, pese a tratarse de uno de los acontecimientos políticos que marcaron la segunda mitad del siglo XX. Los actos oficiales han sido mínimos y la población ha dado la espalda al recuerdo de cuando los tanques del Pacto de Varsovia aplastaron el sueño checo de un socialismo con rostro humano. 40 años después, Praga soporta otra invasión muy diferente, la de un turismo masivo que despersonaliza a una de las más bellas capitales centroeuropeas y difumina su vida cotidiana sin dejar espacios para evocar los viejos sueños y las frustraciones de su historia. Como aquel trágico 20 de agosto, cuando tropas de cinco países amigos bajo el mando soviético invadieron la entonces República Popular de Checoslovaquia para dar fin a la llamada Primavera de Praga. Entre las escasas conmemoraciones destaca la exposición de Josef Kouvelka, cuyas fotografías reflejan la incredulidad y la cólera de un pueblo que pretendía construir un socialismo en libertad ante la agresión de quienes consideraban sus aliados políticos. Los rusos llegaron preparados a hacer una lucha contra la revolución, pero lo que han visto en la calle no han visto contra la revolución, han visto la gente, han visto jóvenes, han visto los viejos, que ni siquiera tenían una arma, que la única cosa que han visto era un gran odio contra ellos, y ellos no han entendido nada de esto. Con Europa partida en dos por la Guerra Fría, los cambios iniciados en Praga significaban una vía de esperanza. Un partido comunista gobernante emprendía una tímida liberalización económica y, sobre todo, una reforma política de gran calado mediante la desaparición de la censura, la liberación de presos políticos, el reconocimiento del derecho de huelga y la libertad religiosa e incluso la legalización de partidos políticos que no cuestionaran el sistema socialista. Era claro que han obligado aquí por eliminar todo. Todo bueno lo que ha pasado en primavera del 68. Los oficiales políticos seguramente eran preparados por esto. Pero estos pobres soldados que eran por ahí, no sabían dónde eran, no sabían por esta razón también. Cuando la gente inicia a hablar con ellos y explicaban la situación que era, ellos también iniciaban a comprender. Y esta era una razón, que después de un tiempo ellos han cambiado todos los soldados. A las 11 de la noche del 20 de agosto de 1968, 29 divisiones, 7.500 tanques y un millar de aviones de la Unión Soviética, Hungría, Polonia, Alemania del Este y Bulgaria iniciaron la invasión que sofocaría las ilusiones democráticas de Checoslovaquia. Tal despliegue de fuerzas no pretendía derrocar al gobierno del Partido Comunista, sino tan solo doblegarlo para imponer la disciplina soviética. La radio oficial jugó un papel esencial cuando los tanques rusos ocuparon Praga. Aunque las fuerzas invasoras trataron de silenciarla, continuó informando al pueblo chocoslovaco. Y una multitud se concentró frente a la emisora para oponerse a la ocupación. A eso de la medianoche, el personal de guardia en la radio me despertó para comunicarme que los rusos estaban invadiendo nuestro país. Así que salí corriendo a la emisora, donde en poco rato nos juntamos unos 200. Empezamos a informar al público de lo que ocurría, dando a conocer las noticias que recibíamos desde distintos sitios. Y sobre todo intentamos obtener cuanto antes una declaración de la presidencia del Comité Central del Partido. Destacado periodista y disidente, Jiri Dijansvier pagaría con años de cárcel su arriesgado ejercicio de libertad. Pero más tarde, recuperada la democracia, llegaría a ser ministro de Asuntos Exteriores y representante de la ONU en Kosovo. Conseguimos mantener la emisión desde distintos lugares de Praga durante las 24 horas del día. Pero no teníamos tiempo de pensar en desilusiones o en el final de la utopía. Lo único que nos preocupaba era mantener la emisión, porque con ello se demostraba que la ocupación había sido un éxito militar, pero significaba una debacle política. Miles de personas quisieron detener a los tanques con palabras, intentando razonar con los soldados en una resistencia espontánea frente a una ocupación que causó más de un centenar de muertos. Pero los efectos más profundos de la represión no se dejaron sentir hasta un año después, cuando la policía política y los militares checoslovacos tomaron el relevo de los soviéticos. Yo jamás he visto tanta determinación entre la gente. El motivo fue que hacía ya varios meses que todos apoyaban a Dubček y al Partido Comunista que anunciaba un socialismo de rostro humano. Todos eran conscientes de la amenaza soviética, pero nadie quería creer que fuese a hacerse realidad. Por eso la invasión fue un golpe para todos y la gente se echó a la calle y se mantuvo allí durante días, durante semanas. Acusado de subversión, el dirigente estudiantil Petr Hull fue condenado a cuatro años de cárcel en 1969 y a otros cinco en 1979 por oponerse a la dictadura del proletariado. Ya en democracia, sería diputado y secretario de Estado de Derechos Humanos. El régimen en el año 69 y sobre todo en el 70 y en el 71 expulsó del Partido Comunista a medio millón de afiliados de un total de un millón ochocientos mil. Medio millón es una cifra muy considerable, pero al cabo de cuarenta años no se hacen diferencias. El comunismo es el mal en sí mismo, un mal exactamente igual durante cuarenta años. Dubček capituló en Moscú. Finalmente sería destituido y tras unos meses como embajador acabaría trabajando en una explotación forestal. La denominada normalización política restableció la censura y llenó las cárceles. La purga de comunistas con rostro humano evocó los métodos estalinistas de la posguerra. Nadie quería entonces acabar con el socialismo. Nosotros sabíamos que teníamos que seguir formando parte del bloque soviético. Los líderes del Partido Comunista pensaban lo mismo que nosotros, pero la diferencia consistía en que nosotros creíamos que su discurso político sobre la democratización era verdadero. Ellos vieron la agresión soviética como un ataque contra sus posiciones personales y nosotros la vimos como el final definitivo de cualquier apertura, como un regreso irreversible al estalinismo. Actual vicedecano de la Facultad de Humanidades, el periodista Sedenek Pink se convirtió en uno de los más conocidos opositores al estalinismo hasta el derrumbamiento del bloque comunista tras haber sido dirigente de las juventudes durante la primavera de Praga. Aquello fue una experiencia de cierre de Nostrarea por muchos años, una prueba de que intentar un cambio a mejor y por las buenas era absolutamente imposible. Quebrada la ilusión del socialismo en libertad, el desengaño popular abonó una fuerte disidencia política hasta que se recuperó la democracia y Checoslovaquia se dividió pacíficamente en dos repúblicas. Pero hoy no se habla de eso, como si aquellas luchas no hubieran existido o se pretendiera olvidar el dolor que causaron. Se cumple el cuadragésimo aniversario de la ocupación y es curioso que se interesen por ello los medios de comunicación extranjeros, mientras que aquí, aquella época, todavía no ha sido elaborada por el arte ni la literatura. Hija del célebre escritor Jan Prochaska y casada con Ludwig Vakulik, uno de los mayores intelectuales checos, Lenka Prochaska se ha convertido en una novelista de gran éxito. En las ventanas de su casa todavía pueden verse los balazos de la invasión del 68. Disidente durante el régimen comunista, la escritora mantiene una posición crítica frente a la conservadora sociedad actual que se obstina en ignorar el pasado. Creo que, al menos la generación del 68, la gente que entonces tenía entre 17 y 25 años, nunca podrá olvidar aquellos ideales. Eso no se puede borrar. Y además, hasta ahora no se ha inventado nada mejor que el socialismo de rostro humano. Prochaska acaba de publicar un libro sobre Jan Palach, un estudiante que se autoimmoló en el centro de Praga en enero del 69. Muy cerca de la placa que recuerda su sacrificio, un pequeño grupo de activistas predica en contra de que la República Checa albergue parte del escudo antimisiles norteamericano. Es una de las pocas inquietudes visibles en un país que vive obsesionado por el dinero. Tras el derrumbamiento del comunismo, Praga se ha transformado como consecuencia de otra invasión triunfante que ha impuesto su dominio sobre los destinos de la ciudadanía. Los tanques soviéticos han sido reemplazados por los implacables comandos capitalistas, bancos, casinos y firmas multinacionales. Se exhibe en un museo que, casualmente, comparte edificio con un casino y un McDonald's. Allí acuden estos días las regiones de turistas que infectan las calles donde paseó Kafka para degustar el colesterol, los juegos de azar y la visión más negra de la historia como ingredientes de una misma receta política. Aquel socialismo y libertad imaginado 40 años atrás ha sido olvidado, arrastrado por un consumismo turbulento como ideal de vida. Y en Praga, como en el resto de Europa, ya casi nadie pretende cambiar el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!